Era una muerte anunciada desde que ganó la cima Puso el mundo de cabeza, el zar de la cocaína Pero cayó en Medellín Don Pablo Escobar Gaviria Valor, dinero y astucia, lo sacaron de envigado En cinco y diez mil millones, su fortuna calcularon ¿Cómo es que tanto dinero? Los gringos no lo notaron Cinco mil vidas debían, él ya no puede negarlo Ya mataron a papá, decía la gente llorando Cerca de cien mil personas Al panteón lo acompañaron Fueron tres mil efectivos los que lograron casarle Dieciséis meses huyendo Era imposible escaparse ¿Qué puede deber el hombre? Que con la vida no pague Las gentes buenas del mundo, su familia rechazaron Es un epílogo triste, perdón si los he ofendido Porque el hombre siempre busca Lo que jamás ha perdido La tierra no hace reproches Dijo su madre en un rezo Porque del polvo saliste Tendrá que cubrir tu cuerpo Que Dios perdone tus actos Después rezó un Padre Nuestro Tendrá que te fija En el cambio de un todo Yo pienso que si no hubiera habido dineros calientes o entrada de dólares al país, el país estaría sufriendo una grave crisis económica similar a la que atraviesan los países de América Latina.